...música, señores y señores del mundo cibernético, buenas noches, estamos en una exclusiva con David Guevara ¿Cómo estás? Vamos a hablar en español ya Saludos a Guadalajara, creo que nos están escuchando por allá los paisajes de Guadalajara Y a toda mi familia hermosa, amistades que tengo en Guadalajara, la verdad, muchas gracias por su apoyo incundicional Que me sigue eliminando todos esos años, mi familia de Los Cabos, también Michoacán, el DF, Ocotlán, Jalisco Puro mexicano aquí Puro Monterrey, también allá, donde más, Los Mochis, todo México, donde tenga familia, allá David Guevara en radiosonica.fm, en un día del amor y de la amistad para concluir nuestro maratón musical ¿Qué más cerrar con Roche de Oro? Por tu música, tu música romántica, porque déjenme contarles que tenemos de fondo estas canciones inéditas Nadie las conoce, así es de que ahorita las estamos escuchando simplemente de fondo musical David, aparte de cantar, tengo entendido que eres compositor Trato Tratas No soy muy bueno todavía, pero trato Por ejemplo, tú, ¿qué les dirías a estos jóvenes que están incursionando en el mundo de la música Como ya estábamos platicando anteriormente? Es una carrera muy difícil Es una carrera muy difícil, muy celosa Todavía tengo mis enfrentamientos con ella Pero es una carrera muy bonita, muy bella, pero es una carrera, como dicen, muy sacrificada Muchas desveladas, mucho tiempo sin estar en casa Mucho tiempo sin ver a tus amigos, a tus familiares Por ejemplo, yo el año, este año nuevo y el año nuevo que pasó, el anterior Yo me la pasé cantando ¿Navidad? No, el año nuevo El año nuevo Me la pasé cantando, ¿por qué? Porque es lo que gusta y pues tengo que darme a conocer Tengo que conquistar mi público, mis nuevos aplausos, todo eso Entonces hay que, hay que entregarse al público para que pueda recibir bien Cuando cantas tus canciones, cuando estás ante el público Ya sé en un escenario muy grande Nos comentaste que estuviste cantando con grandes mariachis en la Ciudad de México ¿Con qué mariachis compartiste escenario? Bueno, esto fue en la Ciudad de Guadalajara Este fue con el mariachi Nuevo Tecalitlán Aparte de ese mariachi, hay un lugar donde Después yo comencé mi carrera musical Que es en la Casa Mariachi Ahí en Guadalajara, Jalisco Con el mariachi Los Galleros de Dani Rey Es un mariachazo Estás hablando de 16 elementos Con arpa, 3 trompetas O sea, es un mariachazo Ahí compartió momentos con ellos En Guadalajara Y entre otros grupos musicales también Esta vez que fui hace poco Canté con otro mariachi Que se llama mariachi Jalisco Internacional Son tres elementos Canté con un cuarteto Se llama Los Francos No, no, mi respeto a todos los chavos Eso es padre, hijo y primo y amigo No, no, no le pide nada a nadie Los Francos Es un... Brúzcanos en el YouTube Los Francos de Guadalajara, Jalisco Canté con el hermoso, la verdad Compartí unas canciones con ellos también En algún evento privado Pues... ¿Qué más puedo decir? ¡Uh! Estamos escuchando parte de tus canciones ¿Puedo escuchar que alcanzas tonos demasiado altos? Sí Estudiaste vocalización, ¿verdad? Sí ¿Puedo verlo? Sí Yo siempre tuve la voz fuerte Se puede decir Pero es como todo Hay que... La voz es como un diamante Hay que sacarle brillo Hay que pulirlo Para que brille bien Y hasta el día de hoy Yo sigo haciendo mis tipos de ejercicios Que me enseñaron en Guadalajara Para mejorar Es que uno nunca va a ser perfecto En la música Como cantante Diario que hay que ensayar Tienes que mejorar El sorcero La respiración Técnicas que... Exactamente Me escucho ahorita Y me escucho... Me he escuchado antes Y... La verdad Yo... ¿Qué estaba haciendo? Yo te estoy escuchando Son canciones muy bonitas Inéditas que él tiene grabadas Ya listas Para que este año 2016 Van a salir ya próximamente Así es de que Nosotros Primeramente Dios Te vamos a desear todo el éxito Hablando de todo eso En tu carrera Durante el tiempo de esta carrera Que llevas dentro de la música Dime lo más grato Y lo más desagradable Que te ha sucedido Bueno vamos con lo más... Lo más grato De cuestión de que Lo mejor que me ha pasado No se puede decir He compartido escenarios Con gente que yo Nunca en mi vida Pensé que iba a compartir Lo que ha sido Lo que ha sido En los últimos 5 años Hasta el momento de hoy He compartido escenarios Con Ramón Ayala Le cerré 3 eventos a él Aquí en Chicago En el Sur Y en Indiana Estuve con Bronco En La Mafia Intermedio Fui al intermedio De Shop West Le vi un show A Siquiel Peña A Adrián Elgin Estuve con Palomo Estuve con Suena y Gavita Dos veces ¿Qué más? ¿Con qué más? ¿Qué más? ¿Y dices con qué más? ¿Con qué más? ¿Y esto está en el video? No, no, tampoco No, pero ¿Qué más? No, y aparte Tantos aquí Locales Aquí en Chicago Aquí en Chicago Mucho de talento He tenido la dicha O el gusto De hacer un reto Con Omar Sánchez Este Un gran vocalista También Que me un saludo He ido cantando Lo de Perron Este Lo que sale muy bien También he cantado Con mi amigo Alex Villarreal El Borrego Es un Antálogo También O sea He logrado mucho Y todo me falta más ¿Y lo desagradable? ¿Lo desagradable? Que me caí el día de Ah Pues que me caí Llegando A la entrevista De allá afuera Que lo limpies Un nieve muchachos No, pero ¿Qué te puedo decir? Nada Todo te recuerdo Es como todos O sea Tenemos nuestros buenos Momentos Y malos momentos Pero ahorita Que me puede acordar Ah Ya lo acordé Cuando recién Me entré cantando Tuve un evento Cuando estaba cantando Con el mariachi O sea Yo siempre Trato de cantar Con música En vivo Con mi mariachi Que me acompaña Aquí en Chicago Que es el mariachi Ove Plata Que le damos un fuerte saludo A los mariachi Ove Plata Un saludote También a los muchachos Del mariachi Ángeles de Puebla No Unos grandes talentos Al mariachi Nuevo Jalisco Aquí en Chicago Son los que van a ser fuerte Balada Entrepo Balada Mariachi Y el acordeo Le da El acordeo Le da un arreglo Y no sabes O sea Un amigo me dijo No entiendo Que género es ¿Sabes que? Eso es buen trabajo Me encantó A mi me encantó Que te digas Que te digas Que música es Y eso es bueno Algo diferente Algo diferente Totalmente diferente Porque no hay voces Bueno Suena así Pero es la realidad No tenemos voces tan fuertes En el mundo de la música Tanto en el mariachi Como en la balada De este género Que llega a Poder A retomar el lugar De aquellos cantantes Que se nos fueron O que ya se fueron Desde los ochentas Y noventas Sí Y desgraciadamente El último Cantante al rechero Que nos queda Afortunadamente todavía Es Vicente Fernández Es Como dicen Es una leyenda viviente Pero ahí adelante Pues sí Está Pepe Guilar Está Alejandro Fernández Hay otros cantantes ahí Que pedo Pero generaciones jóvenes Exactamente Pero Yo siempre les digo A los que he platicado De este Yo quisiera ser Un exponente De la música mexicana Regional De ranchera pues Porque desgraciadamente La música ranchera Ya se Está en peligro De extinción Así de fácil Y es la buena verdad Hay una encuesta Que hay en México En el 80% De la república mexicana Escucha música De fuera O sea Entre géneros Se rompen Los gustos pues Se rompen géneros Exactamente Entonces Este Que no olvidamos Esa raíz Y eso es lo que me gusta De estos temas Porque veo Que tienes ese estilo Que se muestra Tanto en lo pop Lo romántico Cuando estás con la pareja La copa El brindis Que quieres escuchar Esa música Que te llega ¿Qué quieres volverla ¿Qué quieres volverla a escuchar? Yo me considero Un romántico De 100% corazón O sea Yo 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 respeto Los géneros Que hay En el ambiente Corrido Así De todo De todo De papá Pero Yo pienso Que yo soy Yo nací para enamorar ¿A quién le cantas Cuando interpretas Tus canciones? ¿En quién te concentras? Que dices Órale Esta rola Ya pasó Suele suceder Que sale el artista Al escenario Y estás concentrado ¿En quién piensas tú Cuando cantas Esas canciones? Pues todo depende De la canción Una manera total Si es una canción Que te llega En cuestión de que Estás enamorando De una persona Pues Si tienes tu pareja En el momento Que te tocó Sobre tu pareja Si es una canción De despecho Pues nada La que te Puso los cuernos O la que te O la que te hizo enojar O la que no te quiso querer Todo depende De la canción Que quieras cantar Cada canción Es una historia Y lo que es Una canción Es una historia De dos O tres segundos Y es el trabajo Del cantante Que la interprete Para el público Fíjate que sí es cierto Todo lo que estás comentando Dentro del mundo De la música Yo creo que Tienes que vivir Las canciones Sentirlas Para poder interpretarlas Es que Ahorita Estoy los sábados En la mañana Estoy ayudando Un grupo De mi comunidad Ahí Talentos juveniles Ahorita tengo Tengo a tres Muchuchitas De once A dieciocho años Tengo cuatro Ahí que me están Les estoy guiando Les estoy ayudando En lo que yo sé Y yo les digo Canten con el corazón En la mano Cantes feo Cantes bueno Pero con el corazón En la mano Y ya lo vas a arreglar Solo Tienes mucha razón En todo esto ¿Cuáles son tus proyectos? Ya vemos Tienes una carrera La verdad Años ya empezando Dentro del mundo De la música Estudiaste lo que es La vocalización Ahora con un tema Inéditos ¿Qué viene? Pues este año Primeramente Dios Estamos ya Ya O sea He tenido una pausa En cuestión de Sacar mi CD El público lo sabe Porque me han preguntado El CD El CD Ahorita lo que me importa Es el CD Para que el público Este contento Para que haya escuchado Lo que he trabajado Para que no digan Que nomás estoy echando Mentiras Y que te digas Ahí tocadas En diferentes lugares Exactamente Sí La tarde Se tardó Por cuestiones personales Pero Dios 2015 Si Dios quiere Vamos a estar bien Salud Echarle ganas Y este año Sale el CD Escuchen Para que vean Que no es mentira Que hermosa voz Que arreglos musicales Un concepto Totalmente diferente Y claro Como siempre Radio Sónica Tenemos la lecha De que muchos artistas Llegan con nosotros Quieren darnos A conocer sus productos Porque somos Una plataforma Esta es nuestra misión Dar una plataforma musical Al mundo de la música Sean jóvenes Que van empezando Sean ya grandes expertos Todos son bienvenidos Creo que El mundo de la música Es para llegar Al sentimiento del pueblo Sí La música es como el amor No tiene No tiene edad No tiene Fronteras No tiene Desde que haya amor Tú puedes hacer lo que quieras ¿Alguna canción Que tú quieras interpretarnos En este momento Para tu radio Escuchas Alguna idea La que me gusta Y la que tengo en mi mente Mucho ahorita Finalmente A pesar de todo De Nelson Nell Esa es una canción Hermosa Nell Viejita pero bonita Viejita pero muy bonita Tú dinos En qué momento La vamos a escuchar Pues a lo que digan Así es de que prepárense David Se va a estar preparando Aquí con su canción Vamos a utilizar Una pista Para que directamente Nos cante en este momento Una canción Y después Obviamente vamos a regresar Ya con otra canción Una de las más frescas Que tiene David Guevara Aquí en RadioSónica.fm Somos un concepto Totalmente diferente Somos un concepto Donde damos a conocer Precisamente El talento La música Los grandes talentos Que tenemos en la ciudad De Chicago ¿Por qué? Porque es muy importante Impulsar Todo este talento Los latinos Exitosos Que tenemos en Estados Unidos Hay muchos latinos Que la verdad Son súper exitosos Y que quieren darse a conocer En el mundo de la música A través de RadioSónica Pueden visitarnos Y pueden darse a conocer Ustedes mismos Así es de que Ya estamos preparándonos Para que David Guevara Se prepare Y se ve bien calorcito Estamos en vivo Recuerdenlo Bueno antes que nada Un fuerte saludo A todos los que me están Escuchando Y los que apoyan A David Guevara Y antes que nada Pues un fuerte abrazo Y saludo a Martín La verdad Este Me he expuesto A esta oportunidad Y Gracias Es la palabra más correcta Gracias Vamos a escuchar esa canción Porque yo me vuelvo De ganas de escucharla Directamente en vivo A ver A ver como se escucha A ver Ustedes dirán Ustedes dirán Es un programa Totalmente en vivo Así es de que Cualquier errorcito Ahí nos disculpan ¿Verdad? Ay chiquititita ¿Qué es eso? Feliz día del amor Y de la amistad Para todos A pesar de todo De todo lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí A pesar de todo De todo Lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir Al quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí Que a mí Me sucedió No hacer sufrir Y no hacer sufrir Es todo ¿Qué forma de interpretar la música? David, felicidades La verdad ¿Qué sentimiento le pones a las canciones? Y en especial en un día tan bonito Como el día de hoy Yo creo que el amor Y esos sentimientos tan bellos que tenemos los seres humanos A veces guardarlos, esconderlos Tú los sacas a través de la música Es que si no los sacas El público no va a sentir lo que estás cantando Es que es como les digo a todos Una canción tiene su historia, tiene su porqué No puedes cantar una canción alegre, triste Ni una canción triste, alegre La canción Amor Eterno es una canción muy triste, la verdad No la vas a cantar con cuetecido O sea, no, es una canción que Todos en esa canción hemos pasado por un Que hemos perdido un ser querido muy cercano a nosotros Y pues podemos relacionar con esa canción Señoras, señores, la verdad David Felicidades, ¿dónde te pueden contactar En caso de que quieran llevarte a una pachanga Una fiesta, por ahí un concierto en especial? La verdad no se pierdan esta gran voz de David Porque vale la pena, imagínate tenerte en una fiesta con mariachi Que cantes con mariachi, amenizar esta pachanga Yo la verdad, yo te llevaría una Si yo me fuera a casar, yo llevaría a David rápido Para que amenizara durante la comida Durante todo eso, porque es un agasajo tu voz Gracias, gracias ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden buscar en el Facebook como David Guevara Instagram como... ¿Cómo tengo? Oh, Guevara, o sea, G-U-E-V-A-R-A O sea, G-U-E-V-A-R-A 1182 en Instagram Ahí me pueden buscar también Mi teléfono también para lo que se ofrezca Por favor, se los voy a dar con toda confianza Si me quieren saludar, bueno Y si ocupan una pachanga con su servidor David Guevara y su mariachi Me pueden contactar al 773-454-9124 Y ahí estamos para lo que se ofrezca Alguien que quieras mandarle un saludo especial hasta Sudamérica Donde tú gustes Ya antes de concluir nuestra charla Está súper padre, eh Quiero mandar un fuerte saludo Antes que nada a mi bella ciudad de Chicago Que pues, afortunadamente tengo aquí muchos seguidores Que me quieren, que me apoyan A mis amistades, a mis amigos, pues, a mis familias de aquí Un fuerte saludo a mi gente bella de Guadalajara A mi familia López Torres A Contreras también Y a todos, o sea, no quiero ser menos a uno Pero toda mi familia y amigos En Los Cabos, Guadalajara, Ciudad de México Monterrey, Los Mochis, Ocotlán, Veracruz O sea, donde quieran se encuentren Un fuerte abrazo de mi parte Y, este, muchas gracias por su apoyo Que me siguen dando La verdad, ha habido momentos donde ya me quiero rendir En la música Porque es muy fuerte Y es muy... Ocupas mucho apoyo Pero gracias al público y a mis amistades Pues sigo adelante Yo creo que llegamos a un momento Más bien, tú llegaste a un momento En el que estabas esperando esto Tienes tu disco Creo que no es el momento para aventar la toalla Es el momento para agarrar la toalla Exprimirla Y ponértela Y vamos a darle Esto fue Así es, señoras y señores Estuvo con nosotros David Guevara esta noche Así es de que ya vamos a regresar Porque él va a cantar directamente Una canción totalmente ya solito Aquí en vivo A través de Radiosonica.fm Gracias, David No Qué placer, la verdad No, la verdad, ustedes Un agazajo Que nos acompañes en el estudio Porque en Galanas El estudio de Radiosonica Un talento como el tuyo Una voz como el tuya La verdad, vale la pena escucharla Gracias Esto fue Gracias, David Muy buenas noches Aquí estamos con su servidor de Guevara En Radiosonica.fm Aquí nos vamos a despedir Con esta canción Muy bellísima Vigita, pero bonita Que dice Sabor a mí Al estilo de su servidor de Guevara Feliz en el amor Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercan Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Su sabor a mí Si negaras mi presencia En tu viví Bastaría con abrazarte Y con besarte Tanta vida yo te di Que por fuerza llevarás Su amor a mí No pretendo serte un dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida No lo puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Muchos más Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero aquí a tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí En la boca llevarás Y con besarte un dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida O no puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero aquí a tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí